¡Poño, poño! ¡Poño, poño! ¡Poño, poño! ¡Poño, poño! ¡Poño, poño! Me gusta que me digan así, ¡Poño, moño es mi nombre! ¡Poño, moño me gusta! ¡Ay amigos! ¿Cómo están ustedes? Yo aquí disfrutando, tocando la guitarra. Y muy contento porque este bloque, ¿saben para qué va a ser? Para que aprendamos una canción muy bonita que se llama Dispuesto a Danzar. ¿Ah, qué? ¿Cómo es esto? Pues es muy fácil, mira. Les voy a enseñar la letra. Tengo una cita importante hoy. Es una cita con mi Salvador. ¿Quién es mi Salvador? Pues el Señor Jesús, Él es mi Salvador. Voy a decirle cuánto le amo yo. Voy a servirle con todo mi amor. ¿Por qué voy a servirle? Ah, porque al Señor Jesús, cuando ya lo conoce uno, entonces no solamente es amigo de Él, sino que hay que servirle. ¿Cómo se sirve al Señor Jesús? Bueno, platicándole a los demás de que existe un Señor que es hermoso y que es muy bueno, que se llama Jesús. ¿Ok? Bueno, continuamos con la canción. Hoy he venido dispuesto a danzar. Me puse zapatos nuevos para estar. Arreglado en la presencia del Señor. Con mi canto alabo a Jesús. ¿Les gusta? Bueno, pues ahora les voy a enseñar a bailarla. ¿Les parece bien? Vénganse. Pónganse de pie porque vamos a bailarla. Vénganse. Tengo una cita importante hoy. Es una cita con mi Salvador. Voy a decirle cuánto le amo yo. Voy a servirle con todo mi amor. Ok, vamos a la segunda parte. Hoy he venido dispuesto a danzar. Me puse zapatos nuevos para estar. Arreglado en la presencia del Señor. Con mi canto alabo a Jesús. ¿Se la aprendieron? ¿Estamos listos? Bueno, pues vamos a hacerla ahora todos bailándola y cantándola con todo nuestro amor y con música. ¿Ok? Vamos a hacerla. Vénganse. Vámonos todos. Chicos por acá, grandes por allá. Todos juntos vamos a lavar. Unos por acá, otros por allá. Tomados de la mano. Vamos a danzar. Tengo una cita importante hoy. Es una cita con mi Salvador. Voy a decirle cuánto le amo yo. Voy a servirle con todo mi amor. Tengo una cita importante hoy. Es una cita con mi salvador. Voy a decirle cuánto le amo yo. Voy a servirle con todo mi amor. Hoy he venido dispuesto a danzar. Me puse zapatos nuevos para estar arreglado en la presencia del Señor. Con mi canto alabó a Jesús. 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 A Jesús.